Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Dragon Ball Z Duck and Battle Un juego que les comenté que quería subir, algunos me dijeron que querían verlo Y pues bueno, aprovecho que ya estoy a punto de conseguir mi primer personaje LR para traerlo al canal Y aparte aprovechamos que tenemos un nuevo evento En el cual vamos a abrir también varios cofres Que tengamos por aquí Para ver si podemos conseguir personajes buenos en estos cofres Si quieren conocer mi equipo, pues mi equipo es el siguiente Digo, si hay gente o ustedes que sean más pros, pues bueno, puede ser Apenas este es mi equipo Y uno de estos se va a hacer LR Y los que saben más saben que nomás se pueden hacer LR2 ahorita O sea que solamente hay dos personajes para hacerse LR Obviamente debe de ser Goku Así que quiero que mi primer LR quede en el canal Me siento, me costó mucho farmearlo Pero mucho Mi primer LR y siento que va a valer mucho la pena Ahí estamos Y ya no sé si lo voy a seguir farmeando porque la verdad es que El farmeo en este juego es un poco tedioso Perfecto, ya lo tenemos Vamos ahora, vamos a trainearlo Vamos a meterle aquí chochos para que sea el personaje más fuerte de mi cuenta Nadie se ha preocupado tanto por mí Con training items Perfecto Ahí vamos, ahí vamos Super suceso, perfecto Ahí andamos 138 de 150 140 de 150 Ya está, nada de subir mi primer personaje a LR Oye, sí que consume mucho, eh También es que lo estoy haciendo mal Porque debería de meterme aquí Para que le dé más experiencia Según yo, aquí es donde consigue más Según yo Vamos a darle mejor un super suceso A ver, aquí subí un nivel más porque La amplificación, digo Si ustedes saben más Déjenme en los comentarios como tips Porque la verdad todo lo que sé Me lo enseñó Mateo Muchas gracias Mateo Por ser un gran maestro En el mundo del Dragon Ball La verdad si no fuera por ti Yo creo que nunca Me hubiera hartado de este juego Y nunca hubiera podido conseguir mi primer LR Y luego pues el otro ¿Qué? El otro personaje que voy a subir a LR Es el otro Goku y Vegeta juntos Que no me falta mucho Ya luego lo iré farmeando Y si no me ganan las ganas Lo subo en En video Si no pues lo subo Y ya luego Cuando les traiga otro video De Dragon Ball Z Dokkan Badu Pues Les enseño como Oye pero ya quieres subir por favor Nunca me imaginé Que hubiera sido tan enfadado Subir tanto Este nivel Pero ahí está 150 Tenemos el super ataque En nivel 10 Ah 10 de 20 Ok Pues vamos a subírselo De una vez De una vez Este no sé de dónde salió Este yo no lo tenía What the fuck Este no sé de dónde lo conseguí Pero bueno Vamos a darle estos dos A ver si sube algún nivel Si no pues le damos los del 100% Y le damos duro Ok Subió un nivel Vamos a darle aquí Ahí Todos 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 Vamos a farmear a nuestro Goku Para que sea el fruto amo Vamos Vamos Gokuito Ahí estamos ¿Cuánto va? 16 17 18 19 Chispas Bueno Ni modo Se va a quedar a uno A ver si sube con el otro viejito Que tengo por ahí Y pues ya está chetadísimo Ya está chetad Sube el 2% Y sube el 1% Pero que es esta broma Sube por favor Sube por favor Rayos Bueno Eso Lo desperdiciamos Pero bueno Ahí está Mi Goku Ya es todo un probazo Mi pequeño Goku Ya lo único que me falta aquí Con el Goku Es el Heiden Potential Bueno acabo de ¿Cómo se dice? De configurar Por primera vez En emulador Por eso me salen los tutoriales Ya nada más me falta Conseguir Eh Ay que aquí no puedo quitar el zoom Bueno Ya nada más me falta Conseguir otros Goku Para abrir estas brechas Que creo Que en el evento Que está ahorita Podemos conseguir brechas Para este Goku Entonces vamos a ver Si es cierto Mi teoría Porque ahorita está este evento Podemos abrir dos Y hay un Goku No sé si es el Goku Que yo tengo No sé si salgan Nomás estos O vayan a salir diferentes Pero bueno Vamos a darle Los primeros 7 Y yo espero que me salga O un Vegeta azul O un Goku Super Saiyan 4 Porque son los que Me gustan más Los que estoy mejorando Pero pues igual Me puede salir un personaje Chingón por aquí ¿No? Que me puede ayudar A mejorar el equipo No sé si está muy fuerte El juego Lo voy a bajar un poquito A ver si me toca algo Que valga la pena A ver Vegeta Super Saiyan Pero de gente Que asco Esto Esto que Que es esta basura Mangales Uy Creo que este cel Era nuevo Ojo No puede ser Que me saliera Pura basura A excepción de este cel Que mira Dependerá No pide muchos materiales No sé si sea bueno Bueno Al menos es nuevo En mi cuenta Si conocen Si ese cel es bueno O no Déjenmelo por ahí Por el Por el Los mensajes Y se lo voy a agradecer A ver Mis últimas 7 tiradas Amigos Que me salga Un Vegeta azul O un Super Saiyan 4 De Goku Por favor De Goku Por favor Es lo único que pido Uno de esos dos personajes ¿Por qué me das un raro? Un Super Trunks Bueno este Creo que es el que Tiene el Ok Este es el bueno Esta basura ¿Qué? Más Popis Y si de casualidad Me salió uno Que sí Sino que es basura Y es bueno Pues también Déjenmelo ahí Por el chat Para saber Si sí o si no ¿Qué opinan De este Trunks Y de este Freezer? Hola Esta debe ser bueno Porque pide 77 materiales Yo creo que luego Voy a empezar a farmear Este Freezer Pero bueno Eso sería Lo que pensaba Subir en este video Mi primer LR Y Pues de lo demás Nomás tengo para abrir Esto Pues me da mucha flojera Abrir estos cofres Y vamos a abrir Uno de equipo Para que me toque Más basura Ya me han tocado Todos estos LR También estoy pensando En subirlos Creo que el que más Vale la pena Son los androides Déjenmelo también Allá abajo En el chat Para saber Si estoy en lo correcto O me estoy inventando Toda la telenovela De La Rosa De Petunia A ver A ver si me toca Algún LR No creo Porque no festejó Normalmente cuando festeja Cuando estás tirando Te toca un LR Pero bueno Entonces Para no dejar así Este video Tan cortito Pues yo creo que vamos a darle Una misión Del farmeo De estos dos Porque esto es lo que Quiero subir a LR Ya no me falta mucho Así que vamos a darle Esta misión Que era más complicada Así que Vamos a darle Stage 1 Y aprovechando Que están desbloqueadas Para poder farmearlos Porque esa era otra lata Me gasté mis Mis este ¿Cómo se llama? Me acabé mis Mis llaves Farmeando A esta porquería A este Babidi Boo No, es que El equipo que estaba usando Ahorita ya ni me acuerdo Cual era Era este Era este mi nuevo equipo También si Creen que pueda hacer un cambio Déjenmelo en el chat Y yo se los voy a agradecer Entonces Pues vamos a darle duro Al Almen Druko Tengo miedo En este momento Bueno Hubo un cambio El otro deck Me decía que estaba Super chetado Que tenía que Cambiar mi deck Es la primera vez Que me sale Yo creo que es por El LR Que acabo de subir Así que pues bueno Vamos a subir Vamos a llegar Y vamos a partirle Las nalgas Lo que pasa es que Quiero otro villano Para quitar este Broly Siento que es una cochinada Este Broly Y Yo creo que Si es una porquería La neta Lo matan muy rápido Como que no tiene defensa Ok Vamos a darle Son tres fases Igual si tú tienes Mucho tiempo jugando Esta madre Ya sabes Pero para los que no Los invito a que lo jueguen Es un juego bastante Está padre Al menos a mi Si me llegó A atrapar Y lo bueno Del LR Es que tenemos Un super ataque doble Ahí está Y lo cargamos todo Está super bien Y también Díganme si piensan Que dejé a mi Goku chetado Yo creo que si Les subí casi todo Lo cual era mi intención Por eso andaba Juntando materiales Y si escucha mi voz Un poco extraña Es que literalmente Tengo un catarro Gigantesco Y estoy haciendo lo posible Para hablar Y grabar el video Entonces Pues bueno Ahí se viene El Kame Kameha Super chidillo Ya no me falta Conseguir este Goku Si alguien sabe Donde puedo conseguir Este Goku Que me lo Que buen daño Ya me faltaba Un personaje Que hiciera un daño Bestial Es tan delicioso Que hagan un daño Así Está super chido Si alguien sabe Cómo conseguir A este Vegeta O al otro Goku Sin tener suerte En los cofres Que me lo dejen En el chat Por favor Porque yo Si estoy muy interesado Sobre todo De este Vegeta Porque tiene Varios ataques Entonces para subir Las bonificaciones Me vendría de perlas Lo que voy a hacer Es seguir juntando Los tickets Y no sé si antes De que vaya a terminar El evento Porque según yo Apenas va a empezar En dos días Yo voy a seguir Acumulando tickets Y ya cuando Comule varios Igual me aviento Y hago otro video Depende de lo que Me digan En los comentarios Si les late El Dragon Ball O no les late Yo la verdad Les puedo decir Que si es un juego Que está Chido Al menos Yo decía Un juego De romper bolitas ¿No? Pero luego Lo empecé a jugar Y pues me gustó Y tengo que configurar Ahora mi nuevo deck Para que pueda usar El LR Y quitarme A basuras Como por ejemplo El Goku Blanco Satánico Me lo debo de quitar Porque se fusiona solo Entonces no vale la pena Que lo tenga Aquí en la cuenta Y la verdad Como les digo Todo lo que sé Se lo debo a Mateo La neta Mateo Muchas gracias Porque si no Yo no sabía Ni siquiera Cómo farmear Personajes Con eso les digo Todo Entonces Mateo fue el que Me explicó Con mucha paciencia Y mucha delicadeza A ver si no me matan Con mucha delicadeza Que madre Tenía que hacer yo Para poder Jugar y Sentirme pro En este juego Entonces Gracias Mateo Macarreas en el Marvel Y Macarreas también aquí Ahí estamos Y este Broly La verdad es que Se me hace muy malo Hay un Broly De color verde Que está súper chido Que también es LR Que hace un daño Que te orinas En los pantalones Ojalá lo pudiera conseguir Pero pues tampoco sé Cómo se consigue Entonces Pues bueno Si hay personajes Que saben que son buenos Me los pueden dejar En los comentarios También cómo se consiguen Y yo Los farmeo Porque ahorita estaba Farmeando otro Goku Pero luego vi que Desbloquearon todos los eventos Y dije Es mi oportunidad De subir a mi Goku A LR Así que me puse A darle Toma y dale Y ahora voy a subir A estos dos a LR Porque es el otro personaje Que puedo subir a LR Pero bueno Ahí va mi Broly Mi Brolycus Y pues más o menos Lo empecé a equipar Pero Ay Aún me deja Un mal sabor de boca Mi Brokylus En teoría También mi personaje Debería de poder hacer esto ¿No? Creo Me gustaría Porque ya también es LR Que pudiera hacer esto Mierda Y luego también como que Me atoro aquí Y ya no saco los superataques Y nomás la cago También si alguien sabe Otro consejo Que me puedan brindar Si alguien sabe Cómo acomodarse las pelotas A su estilo Y que me digan Mira Dragón Haz esto Para que puedas acomodarte mejor O revisas tus pelotas Antes de romperlas Yo Muy contento Y amablemente Les voy a agradecer eso Los dos se fusionarán Porque tengo los dos En el mazo O nomás uno Se va a fusionar Uy También el mío Tiene este superataque Uy La siguiente Literalmente La vamos a romper Rapidísimo Amigos No puede ser Bueno esto si me sirve Ahí estamos Esto ya Ya Vegeta Lo debería de matar Pero por si Las moscas Ah Creí que había cargado El superataque Vegeta No olvídelo Si no tira El superataque Vegeta Ya fue Que bueno que Goku Sacó el ultra superataque A no ser De que me maten Ahorita Y valga Cacahuate Todo Pero no El poder Del LR Amigos Yo espero que Ya tengan su LR Ustedes también Y si me preguntan Cómo conseguí este Goku La verdad es que no sé Cuando empecé a jugar Había un evento De los GT Y me salió este Yo quería el Vegeta También pero no me salió Pero me salió este Goku Y la neta es que Vale mucho la pena Y aquí es donde usamos El superataque Le bajamos 259 barros de vida Me gusta como Suena la neta No soy muy fan De Dragon Ball En japonés Ni nada Pero El diseño De las voces Creo que puede ser Hasta el original Así que Está rifado Así que técnicamente Esto ya está Finiquitado Y normalmente Me tardaba un chingo Gracias al LR Que pude obtener Ya todo es más fácil En mi vida Ya voy a poder Farmear a los demás Personajes De una manera Más divertida Porque antes Era morir 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 Y morir Valió Más rápido Más rápido De lo que estaba Esperando Así que Pues chido Compañeros Aquí voy dejando Este video Déjenme en los comentarios Que opinan Les gusta Les gustaría ver Más de este Dragon Ball Si si Para ponerme Estudiarlo Y aprender A conseguir Personajes Chidos Y ver Cuáles valen La pena Y no Y si de pura Casualidad Alguno de ustedes Me quiere Añadir Era aquí En Friends Y luego Era en No sé Dónde era No sé Dónde era Para que me pudieran Agregar Creo que Quieren Options Creo que no Estás entendiendo El mensaje Search Aquí está Pueden agregarme Aquí está mi ID Ya no me dicen Dragón Yo te agregué Me llamo tal Para aceptarte Porque si se me llena La lista Pues ya no los voy a Poder aceptar Así que muchas gracias A todos por ver Este video Espero que les haya gustado Un gran like Se agradece Y nos vemos Hasta la próxima Radiosillo Cara de pillos Ya tengo YLR papus Fin de la transmisión